A partir de este momento, usted queda en total libertad. Te estás pasando de traidora, ¿me oíste? Estuve malagradecida. Están muertos. La señora Mogollón tuvo un accidente. En estos momentos está entre la vida y la muerte. ¡Ay, qué bueno que lo cargas! Se nos quedó dormido. Tenemos demasiados dinosaurios en una película. Ay, que demasiados dinosaurios. Tenemos ya como para un año. Sí. Embecho, por favor, pon a Diego Domín. Nos vamos al rato. Los Mogollón tuvieron un accidente. Están en el hospital. Vamos para allá, por favor. Algo, Diego. Vamos, Embecho, por favor. Tenemos que ir con los Mogollón. Buenas noches. A ver, ya. Miren, ¿quién está aquí? La comadrita. Y ni pienses en rebañarme, ¿eh? Hoy no. ¿Sabes qué? Deberías grabarte un discursito y ponérmelo cada noche. De veras que oírte me enferma. Cada día eres más patético. Sí. Y tú cada día eres más insoportable. Maldita la hora en que me regalé contigo. Tengo que dormir. Eso, mi amor. Tú duermes. Descansa, que yo no voy a reclamarte nada. Pero hoy es la última noche de tú sí misma. Y mañana será otro día. Será mi día. Señorita, señorita, por favor. ¿Qué sabe de los señores Mogollón? La sala de emergencia ha estado muy movida. Acaban de traer a una señora y se encuentra muy delicada. ¿Es una señora sola? Lo siento, no puedo darle más información. Por favor, búsquenle bien. Pervoas, Pervoas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Supe que te asignaron a ti el caso de accidentes en la carretera. Sí, estuvo feísimo eso. Fue un accidente terrible. El coche se salió de la carretera. Dio muchas vueltas y después se incendió. Pues, yo conocí al conductor muy bien. Era amigo nuestro, la buen conductor. ¿Qué pasó? La mujer llegó con signos vitales. En este momento la están operando. Ay, Dios santo, ¿y el señor Francisco Mogollón? El señor falleció en el acto. Lo lamento mucho. Ay, Dios mío. Permiso. Ey, oye tú, ¿no te das cuenta que este es mi sitio? Bueno, perdón, pero no vi tu nombre en ninguna parte. Recién llegaba y se cree la dueña. Muévete de mi sitio. Si no quieres que te rebane la panza. No, 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 no. Guarda eso. Guarda eso. Guarda eso, yo ya me voy. Perdón. Vete. Ya voy. ¿No más azúcar? La verdad no, pero... Bueno, un tantito nada más. Con permiso. Sí, mi hija, ¿qué pasó? Señora Berta, le llaman por teléfono. Qué raro, ¿quién será a estas horas? Con permiso. Bueno. Ah, hola, mija, ¿cómo estás? Pero, ¿qué pasó con los Mogollón? ¿Cómo, cómo que un accidente? ¿Qué? ¿Cómo que Pancho? Ay, Dios mío, mi hija. Qué cosa tan terrible. ¿Y cuándo pasó eso? Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que los Mogollón tuvieron un accidente. Y Pancho se mató. ¡Sí! No. Federica, tenemos que avisarle a Bobby. Ay, Dios mío. Mira, aquí hay unas cobijas y luego las podemos poner ahí en la sala o algo, ¿va? Oye, Adri, de verdad que gracias. Me siento mucho mejor después de haber hablado contigo. Y gracias por dejarme quedarme aquí. No me quiero quedar en la casa aquella con esa gente. No, pues para eso están las amigas. Además, así yo tampoco me siento sola y me siento como protegida, entonces... ¿Protegida? ¿Cómo protegida? Ay, no me digas que ese tipo te está molestando otra vez. No, 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 no. Ni me hagas caso, estoy loca. Son como cosas de embarazada, ya sabes. ¿De embarazada? Disculpa, todavía no me acostumbro. Pero bueno, mi papá me enseñó que por la gente que uno quiere hace lo que sea. Entonces, aquí estoy para lo que quieras. Gracias. Tía, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es tardísimo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué pasó? Brenda, ¿qué pasó? ¿Qué? Qué bobitos papás. Pablo, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, todavía no sabemos. Tuvieron un accidente bastante aparatoso en la carretera. ¿Para qué? No, 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 no. No, no, no. Ahorita no puedes ir. Ahorita no puedes ir. Tranquilo. ¿Están mal? Tranquilo. ¿Están mal? ¿Están... ¿Están mal? Tranquilo. Yo tenía que manejar. Yo tenía que... Yo tenía que venirme con ellos. Aló. Aló. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? Yo lo siento, Movin. Tu papá... Tu papá falleció. No. 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 Mami, soy yo, soy yo tu hijo. Ay, mi Sorayita. Mira nomás cómo estás. Lo sé, es tan rara así, sin tus colores, sin tu sonrisa. Tranquita como si se te hubiera apagado la música. Pero solo es un ratito, ¿verdad? Un ratito chiquito. Porque tú no te puedes morir ahora que encontré una hermana. La que nunca tuve. La que no supe ser pa' Carmen. Tú no, mi Sorayita. Porque este mundo necesita más gente como tú. Bueno. Generosa. Y con la alegría como bandera. Y eso, herayita. Te cuento que... Que yo contigo volví a creer en la gente. Gracias a ti, yo descubrí que hay gente bien bonita por dentro. Descubrí la lealtad, la solidaridad. Ay, mi Sorayita. Y sé que... que la vida ya no va a volver a ser la misma pa' ti sin Pancho. Sin tu Pancho. Pero no te pagues, hermana. Por el amor de Dios, no te vayas. Porque tu hijo te necesita. ¿Por qué? Señorita, muchas gracias. Ya estamos en casa. Puede retirarse. No, 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 nada de eso. Yo necesito a la enfermera aquí conmigo para mis cuidados. Ya está bueno. Cintia, ya está bueno. Ya está bueno, no exagere, sí. Señorita, ¿puede retirarse, por favor? Ya. Pero no digas tonterías. Más bien, prende el televisor o busca en cualquier parte información acerca de ya sabes quién. Necesitamos estar seguros. ¿Qué te pasa? Muere en grave accidente el presidente de las empresas Pancho Pan. ¿Y de la araquita? ¿No dice nada? Sí, ah, espera, espera. Aquí lo dice la esposa. Fue internada en el hospital central grave. Se debate entre la vida y la muerte. ¿Por qué no muere de una buena vez? ¿Por qué? Shh, shh, shh. ¿Cladys? Sí, señora. ¿Has visto a mi hijo? No, el joven Bobby no vino a dormir anoche. Ven acá, ven acá, ven, ven. Ven. Él ya sabe. Nuestro hijo ya sabe del accidente. Lo sabe. Tanto que me gustó que entraras en mi corazón. Pero no por ti. Sino porque yo soy un imbécil. Pero ¿sabes qué? Estoy feliz. Estoy feliz de haber estado en tu panza y... Y de ser tu hijo. Y ahorita que te encontré no te puedes morir, mamá. No te puedes morir. Porque yo te amo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Doctor! ¡Doctor! Esperen afuera, por favor. La paciente que está teniendo un paro cárdeco. Prepara el desfibrillador, por favor. Se va a morir. No, no, no. Tranquilo, no se va a morir. No, sí podemos evitarlo. Por favor, esperen afuera. Mi mamá está muy mal, mi amor. Yo no quiero que se muera. No, no, cállate. No se va a morir. No es eso, mamá. Está bien. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Yo creo que Sorayita se escuchó todo lo que le dijiste. Le dijiste cosas tan bonitas. Le di un paro cardíaco. Eso fue lo que dijeron los médicos. Muchacho. Estabilizamos a tu madre. Es fuerte. Pero no quiero engañarte. No está nada bien. Su pronóstico por ahora es reservado. Con permiso. Bobby, mi amor, lamento tanto todo esto. Tevita, lo perdimos. Perdimos a mi papá, Tevita. Perdimos a mi papá. No, no, no. Pacho, no. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está? Está ahí. ¿Dónde está? Mi amorcito. Mi bebé. Apenas escuchamos, nos venimos para acá. En mi estado tan debilitado, de todos modos, no pude estar sin ti. A mi vida, abrázame. Au, au, au. A mi amor, lo siento tanto. Ay, me gustas tanto todavía, Naco Infeliz. Pero la cabra siempre tira el monte. Tú no tienes clase y nunca la vas a tener. Eres un fracaso. Y eso es un pecado para mí. Además, cada día te vuelves más patético por llorarle a Eva Soler. Estás casi destruido y así es como me gusta verte. Solo me falta darles tocada final. Y sabes que con las personas débiles como tú hay que ser severa. Te espero un calvario, mi vida. Yo te dije que conmigo no se juega. Voy a terminar de convertirte en lo que realmente eres. Un fusilánime. Hoy empieza tu sentencia, mi amor. Felicidades, cielo. Yo creo que nos tenemos que encargar de todas las cosas para el funeral de Pancho. Sí. ¿Dónde andas? ¿Estás, estás ido? ¿Estás pensando en otra cosa? Es que todo esto se me hace muy raro. Tenemos que investigar las verdaderas causas de este accidente. Hijo, hijo, escúchame. Por los gastos no te vayas a preocupar. Gasta lo que quieras. Yo me encargo de todo eso. ¿Sabes qué? Perdón, perdón que me meta, mi amor, en algo tan doloroso. Pero Pablo y yo con gusto nos hacemos cargo de ver todo lo del... lo del funeral de tu papá. No, 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 mira, yo te lo agradezco, pero yo me voy a encargar de eso, ¿sí? Creo que sí, mi hijo. Yo soy su hijo y me toca honrar al hombre más maravilloso que conocí en mi vida. Estamos para apoyarte y lo sabes, en lo que sea. Creo que eso nos corresponde a nosotros, que somos sus padres. Acércame, acércame. Mi amorcito, te amo, mi vida, lo siento tanto, mi amor. Sí, mamá, Cintia, pero creo que yo puedo solo con esto, ¿sí? Claro que puedes, mi amor, claro que puedes, yo lo sé. Yo sé, mi vida, claro. No, 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 aquí no, hombre. No está adelanto que estás metido en un mendigo problemón como de costumbre y como siempre, ¿verdad? A ver, vamos por un café pronto. Te doy tres, tú te llevas, yo la otra. Va. Uno, dos, tres. No, 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 no. Ayuda. Bueno, JJ, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué me tendrías que decir eso aquí? Sí, porque es que lo que te tengo que contar no te lo podía decir enfrente de Eva, un manito. ¿Por qué no? Pues porque es sobre Betty. ¿Qué pasó con Betty? Pues nada, que se quedó sin casa y pues anda en la calle. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Suer.